Es Beckenbauer quien ganó el segundo segundo a Alemania en el 68º minuto. Ligas y tres Copas de Europa con el Bayern de Múnich, que dominó en la década de los 70. Sin experiencia como entrenador, llevó a Alemania a la final del Mundial de 1986, donde cayó ante la Argentina de Diego Armando Maradona. Cuatro años después, en Roma, Beckenbauer se convirtió en la segunda persona en ganar la Copa del Mundo como jugador y como entrenador. Futbolista tranquilo y con clase, inventó la posición de libero defensivo, pero para los alemanes es mucho más que eso. Bajo el patrocinio de Beckenbauer ha llegado al mundo una imagen de Alemania, una Alemania feliz, una Alemania encantadora, una Alemania relajada. Beckenbauer fue presidente del Bayern y dirigió la exitosa candidatura de Alemania para el Mundial de 2006. Las acusaciones de corrupción en esa cita son la única mancha en la reputación de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que realmente engalanó el terreno de juego.